bienvenidos y bienvenidas a mi canal diego en la lucha muchas cosas se han dicho sobre venezuela los últimos 23 años específicamente desde el inicio del gobierno del ex presidente hugo chávez hasta nuestros días estas innumerables mentiras que van desde la crisis humanitaria terminal hasta la sanguinaria dictadura malvada que persigue gente pueden ser muy fáciles de refutar con ejemplos muy básicos si fuera cierto que se vive en una dictadura como fue posible que alguien se auto juramente presidente en una plaza pública trate de organizar un golpe de estado pero camine libremente por caracas ustedes se imaginan si esto pasara en eeuu arabia saudita gran bretaña etcétera qué pasaría con guaidó en esos países para dejar al descubierto la mentira presten atención a las palabras del ex embajador estadounidense en caracas que pd besa en este momento es la es la única empresa en toda venezuela que produce divisas ingresos para para el pueblo venezolano y si vamos a sancionar a pd besa que que afecta su capacidad tan limitada como sea de hacer negocio petrolero tendrá un impacto al al pueblo entero al ciudadano común y corriente de las comunidades de venezuela pero el contra argumento en este momento es que ellos ya sufren tanto de falta de alimentación de falta de seguridad de falta de medicina de falta de salud pública que en este momento quizás la la mejor resolución sería acelerar el colapso aunque sea aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás más eso por lo menos es el argumento en términos de porque no hoy porque hemos esperado tanto porque no lo hacemos pero eso no es todo estados unidos ha bloqueado es decir se ha quedado con miles de millones de dólares del estado venezolano en bancos como el city bank o bank of america sumado a eso el city bank se quedó con toneladas de oro venezolano que tenían garantía y nadie sabe qué hicieron con ese oro si se lo quedaron o lo vendieron lo cierto es que ya no pertenece a venezuela como se les llama esto la decisión del city bank de cerrar las cuentas del banco central de venezuela limitó el acceso del país a buena parte del sistema financiero internacional por sorprendente que parezca esto no es todo porque al bloqueo se ha sumado la intervención de la filial de petróleos de venezuela en estados unidos la empresa se llama citgo y fue confiscada y posteriormente un juez estadounidense habilitó la venta de la gigantesca refinería valorada en 10 mil millones de dólares que por supuesto no se le otorgarán a venezuela pero para seguir repasando el sorprendente saqueo de recursos venezolanos en el exterior también hay que mencionar la retención de 31 toneladas de oro venezolano en el banco de inglaterra en resumen 40 bancos internacionales han bloqueado cuentas del estado venezolano y las pérdidas según la cancillería del país bolivariano rondan los 120 mil millones de dólares que le impiden al país acceder a alimentos medicinas material médico materia prima y al crédito internacional pero lo último fue el bloqueo de 10 millones de dólares para la compra de vacunas contra la enfermedad que hoy azota el mundo la justificación pública que dan los gobiernos de turno de estados unidos es que las sanciones son para los funcionarios del gobierno de nicolás maduro pero como vemos la realidad es muy distinta con estas pruebas no queda ninguna duda de que los bloqueos y sanciones a venezuela son algo tan real como la luna pero hay que recordar algo importante desde cuando comienza el asedio a venezuela en 2015 el entonces presidente de eeuu barack obama firmó un decreto aún vigente donde se afirma que venezuela amenaza la seguridad nacional estadounidense es a partir de esa fecha cuando se comienza a sancionar al país suramericano y aquí hay que mencionar la razón principal del porqué de estas continuas agresiones y es que venezuela tiene la reserva de petróleo más grande del planeta es increíble la cantidad total de petróleo que tiene esta nación sobrepasa en mucho las reservas de arabia saudita que se creía era la mayor reserva mundial de hidrocarburos venezuela no sólo tiene una extraordinaria posición geoestratégica y la reserva de petróleo más grande del mundo también tiene gran cantidad de oro diamantes gas agua dulce y un largo etcétera el objetivo de los centros de poder mundial es aislar completamente a venezuela y ahogarla literalmente para que ceda a sus condiciones que ya se imaginan cuáles son ahora se entiende la razón del porqué el país bolivariano está muy bien armado y organizó militarmente por ejemplo con material bélico de última generación proveniente de rusia sin embargo la principal arma que tiene venezuela es la conciencia patria de sus fuerzas armadas sus milicias y por supuesto el pueblo estas imágenes son un reflejo de la organización del país bolivariano y de cómo se ha logrado romper con la doctrina de la escuela de las américas donde los militares latinoamericanos iban a prepararse ideológicamente a eeuu para defender los intereses de las élites occidentales en lugar de los de su propio pueblo pero quiero decirle a todos ustedes que venezuela es mucho más que esto que vengo diciendo durante varios viajes que he hecho a venezuela he registrado audiovisualmente cada recorrido ciertamente es un país hermoso con lugares impresionantes caracas específicamente a mí me impresionó porque es una ciudad con una belleza muy grande y un clima además perfecto todo el año venezuela también tiene playas paradisíacas y un pueblo que siempre te hace sentir en casa que recibe al extranjero como si fuera un venezolano más y donde perfectamente se puede pasear y conocer un país y un pueblo digno de admiración no se pierdan los vídeos que les muestro a continuación que son de mis visitas a tierras venezolanas centro comercial sanville de caracas venezuela ya está a semanas navideñas en víspera de año nuevo bueno bastante lleno centro comercial trabajando por la escalera mecánica bueno tenemos comercio y cuestiones gastronómicas de todo tipo de todo tipo el que quiera venir a visitar caracas ya sabe pueden ir a este centro comercial bueno acompañenme vamos a hacer unas compras en la panadería aquí en palos grandes caracas venezuelas bueno ahora vamos a retirar el pedido de posiciones de panadería con actividades gratuitas al aire libre la gente divirtiéndose pasando la joya como decimos en argentina pasándola chévere como dirían acá en venezuela yo bailo también hoy domingo me vine al sur de caracas a ciudad y una son viviendas sociales de una magnitud la verdad a mí me sorprendió es impresionante esto como ven están nuevas hay toda una urbanización acá en la vivienda es como un barrio gigantesco hay miles de viviendas hay otras en construcción bueno quiero que ustedes vean qué bueno esto es una realidad las famosas viviendas sociales he escuchado tantas veces que se hacen en venezuela bueno efectivamente estoy acá lo estoy viendo y lo que es una calidad importante hay comercios hay escuelas acá dentro de toda esta urbanización hay jardines de infante nivel inicial y bueno véanlo con sus propios ojos la cámara son mis ojos espero les haya gustado ustedes qué opinan qué creen que está pasando en venezuela ustedes piensan que puede salir victoriosa de todo esto recuerden suscribirse a mi canal activar la campana de notificaciones darle like y espero sus comentarios que los leo un abrazo a todos